2019 sin duda ha sido el mejor año de mi vida. Demos un salto al pasado y veamos por qué. Enero. Empecé el año durísimo, asegurando por segunda ocasión mi entrada al lugar donde más feliz he sido, Tomorrowland. Además tuve la oportunidad de pilotear una aeronave por primera vez. Interesante, ¿no? Febrero. Por fin después de varios meses trabajando en España, le dije adiós a esta hermosa tierra para continuar con mi travesía. Visité el lugar que más anhelaba conocen en todo el mundo, Santorini. Y aunque me decepcionó un poco debido al clima, sé que pronto regresaré ya que tenemos algo pendiente. Marzo. Sin duda, marzo marcó mi año. Me reencontré con viejos amigos en Italia para disfrazarnos de mujer y posteriormente asistimos a la primera edición de Tomorrowland Winter en los Alpes franceses. Y después de 18 años, tuve la oportunidad de conocer la nieve. Además me di cuenta que soy muy bueno haciendo snowboard. Abril. Abril fue un mes de transición. Me fui a vivir a Francia para buscar un empleo y así seguir pagando mis viajes. Tuve la fortuna de encontrar trabajo en un restaurante mexicano. No saben lo feliz que era trabajando en un lugar mexicano, comiendo comida mexicana, conviviendo con puros mexicanos y pasándola súper bien. Mayo. Mayo fue un poco de lo mismo. Me dediqué básicamente a juntar dinero para seguir viajando. Además que entré en contacto con la cultura francesa y pude perfeccionar este idioma. Como dato, ¿sabías que hablo cuatro idiomas? Déjalo aquí abajo si sabes cuáles. Y no solo eso, en este mes cumplí un año de que salí de mi casa para viajar por el mundo. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Un año de que comenzó un sueño. Un año de que mi vida cambió para siempre. Junio. En junio comenzó el verdadero degenere. Para empezar, me mudé a un barco. Así es, estuve viviendo en un barco. Y durante cuatro semanas, ese barco fue sede de muchísimas fiestas y una que otra orgía por ahí con algunos intercambistas que conocí en Lyon. Me partí la madre por andar de pedo. Y aunque cada día era fiesta para mí, me quedé con ganas de más. Julio. Por segundo año consecutivo, el mejor mes de todos. Como me quedé con ganas de más fiestas, decidí junto con mis amigos armar una ruta con cuatro de los mejores festivales en Europa. Todo esto debía de comenzar de forma épica. Así que inició en Amsterdam. Donde por fin probé dos de las sustancias que más me llamaban la atención. Déjenme decirles que no le encontré chista a la marihuana. Pero los hongos alucinógenos realmente me volaron la cabeza. Y a pesar de tener el peor mal viaje que te puedas imaginar, me la pasé muy, muy bien. Nuevamente tuve la fortuna de celebrar mi cumpleaños en Tomorrowland. Y qué mejor forma de celebrar tus 19 añotes que en el mejor festival del mundo. Y no hablemos de los regalos que me dieron por mi cumpleaños. Por si un fin de semana no era suficiente, otra vez fui los dos fines de semana que ofrece el festival. Además, pude conocer a muchísimos de ustedes. Y no tienen idea la inmensa emoción que me da saber que de una u otra forma, he inspirado y he ayudado a muchos de ustedes a que cumplen su sueño. Entonces, de todo corazón, muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Agosto. Después de dos meses de puro degenere y excesos, mi cuerpo me pedía descanso. Así que las playas de Barcelona y Valencia me dieron todo el descanso que mi cuerpo necesitaba. Además, me enamoré de Valencia, por lo que seguramente me vaya a vivir para allá en un futuro. Septiembre. De nuevo regresé a Valladolid para trabajar un poco. La verdad, este fue un mes sin chiste, sin nada que hacer o que ofrecer, pero no me lo puedo saltar. Octubre. Me fui con falsas promesas a vivir a una feria en Ávila. Y aunque me trataban de la fregada, es una bonita experiencia en la lista de cosas por hacer. No cualquiera ha tenido la oportunidad de vivir en una feria y además estar tragando churros todo el día. Y finalmente, después de 17 meses sin ver a mi mamá, decidió venirse a vivir a Europa. Así que desde que llegó, no se separa de mí ni para ir al baño. Noviembre. Este ha sido un mes de sacrificios. Por fin, después de mucho tiempo, retomé el ejercicio. Así que me puse las pilas, hice una dieta, me ejercité y bajé 4 kilos en un solo mes. Además que finalmente me pude comprar una cámara nueva, algo que había deseado por años. Y esto nos trae a diciembre. Nuevamente, estoy trabajando en las castañas, hago ejercicio, estudio un poco. Le estoy dedicando muchísimo tiempo al canal. Y déjenme decirles que por fin tuve mi primer pago con YouTube. Jamás imaginé que hacer videos por hobby me fuera a recompensar de esa manera. Básicamente, soy la mejor versión de mí que jamás ha existido. Hago valer cada segundo de mi vida. Y eso me hace reflexionar. Este año ha sido el año que más he aprendido, que más cosas nuevas he experimentado. Ha sido un año de revelaciones y de muchos cambios. En ningún momento imaginé que mi vida iba a llegar a ser así de épica. Y así como yo tuve un excelente año, espero de todo corazón que tú también hayas disfrutado el tuyo. El tiempo vuela y está en nosotros hacer que cada segundo valga la pena. Créeme que no hay peor sensación que el arrepentimiento. Y no quiero que llegues a viejo y te arrepientas por todas esas cosas que siempre quisiste hacer pero nunca te atreviste. Si por alguna razón este no fue tu año, vas a hacer que cada maldito segundo del 2020 valga la pena. Porque está en ti que las cosas cambien. Yo soy Raúl, este fue mi 2019. No sé qué me deparará para el siguiente año. Lo único que sé es que será épico. Y tú, ¿te vas a quedar ahí o saldrás a crear tu propia aventura? Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.